Si solicitas la expedición de traducciones adicionales de una traducción ya hecha, por ejemplo, se hace una traducción de un acta de nacimiento, y me dice, no llámarselo, necesito la traducción de mi acta de nacimiento, pero necesito, no sé, cuatro ejemplares más. Entonces la pregunta es, ¿y cuánto me cobras por eso? ¿Me vas a cobrar las traducciones iguales, así tal cual, como si hubieras hecho cuatro traducciones más o no? Bueno, la respuesta, en mi experiencia, no te vamos a cobrar otra vez la traducción un poco completa, pero sí te vamos a cobrar. Entonces la tarifa es menor, pero a final de cuentas, como quiera, implica trabajo para nosotros, y aunque ya esté hecha, es trabajo extra para nosotros, y claro que se va a cobrar a una tarifa, no va a ser la misma tarifa de la traducción, muy probablemente es alrededor del 50% de lo que se cobró por la traducción, sí se va a tener que cobrar, de repente hay gente que no le gusta mucho esto, cree que como ya lo hiciste, pues ya no, pues cóbrame dos pesos por cada hoja, o sea, como si fuera una copia simple, pues no, no es una copia simple, son originales, a final de cuentas, o sea, llevan sello y firma del perito traductor, entonces no podemos considerarlo como una copia simple, ¿verdad? Si es una copia simple, pues mejor sácalas tú, ¿para qué me pides a mí eso? Necesita los originales, porque los vas a utilizar para temas legales, y pues todo eso cuesta. Entonces, así es como se maneja el tema de las originales extra, para que estén enterados, nadie se debe molestar, los clientes deberían entender perfectamente bien la situación, que son originales extras, como cuando os pedimos aquí, ahora como corredor público, copias certificadas, pues a final de cuentas es una copia certificada, no se cobra igual que una copia simple, Entonces, eso debería de quedar claro a los clientes, y que conlleva pues un cargo adicional, a lo mejor no al 100%, como la traducción original, pero sí un porcentaje, parte del porcentaje de lo que se cobró inicialmente, de que se va a cobrar, se va a cobrar, porque igual les va a servir. Bueno, pues espero que les haya quedado claro la explicación, te recuerdo que yo soy Marcelo Estrada, el corredor público 31 Nuevo León, perito traductor, y te invito a que me sigas en mis redes sociales, bajo el nombre de corredoría pública 31 Nuevo León, en nuestros canales de Facebook, así como también en YouTube. Muchas gracias.